Bien, amigas y amigos, tal como le habíamos indicado, tenemos en este segundo segmento a el profesor Ivo Hernández. Ivo, buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Daniel, un cordial saludo a toda tu audiencia. Es para mí un honor y un placer. Ivo, hay una pregunta que tengo días haciéndome, que muchos venezolanos también se la hacen y que además de eso, cuando uno la responde al estilo que uno pueda tener o de la forma como uno ve las cosas, mucha gente se puede molestar cuando no hace el balance. Pero la cuestión es la siguiente. Este proceso encabezado por Juan Guaidó de la búsqueda del cese de la usurpación, como él lo ha llamado. Este proceso arrancó el 23 de enero de este año cuando Juan Guaidó decidió juramentarse como presidente encargado para enfrentar la usurpación que representa Nicolás Maduro y el chavismo en pleno. ¿Cuál es tu balance? ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Para dónde va esto? Bueno, la situación se ha complicado bastante porque el juego venezolano, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades cuando me han entrevistado, trato de hacerlo ver. La solución del problema venezolano ya no es venezolano. Eso está más que claro. Esa es una de las pocas cosas que uno puede poner en blanco, en una hoja de decir, bueno, no es nuestra la solución. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando problemas regionales y problemas globales. Ergo, no tenemos la capacidad para sobreponernos a un fenómeno tan grande como el narcotráfico mundial, como el terrorismo mundial. Esos son fenómenos que tienen arbotantes o ayudas que superan la capacidad de una nación, de una pobre nación, en este caso destruida luego de 20 años de saqueo y de expol. Entonces, estamos en una situación muy difícil por lo siguiente, porque se están sumando factores. El diálogo logró lo peor de todos los mundos, es decir, retrasó absolutamente cualquier posibilidad de solución, no dejó a la oposición venezolana o al gobierno encargado con nada en las manos. El régimen tomó todo para sí, tomó todo el tiempo, se reforzó después de haber estado prácticamente contra las cuerdas en febrero y marzo. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Bueno, tenemos los factores regionales. Lo que acaba de suceder en Argentina nos permite una ventana de un mes y medio para las elecciones de octubre. Si se llegan a repetir estos resultados, el grupo de Lima, que conjuntamente con Estados Unidos ha sido un factor de alianza importantísimo para soportar, para manejar todo lo que ha sido la oposición y la estrategia de defensa de los valores de Venezuela y de la democracia, se vería fuertemente minado. Y no solamente porque se perdería Argentina de volverlos Kirchner o este señor que es escogido por esta señora Kirchner. No solamente eso, sino que los países de Mercosur. Argentina es un país muy potente, muy poderoso, que tiene una voz importante en Mercosur. Los países de Mercosur que tienen que ver con ese mercado común van a tener una diplomacia distinta. Va a ser distinta la actitud de Brasil, la actitud de Chile, la actitud de todos los países con los cuales antes teníamos un diálogo mucho más fluido. Eso se puede perder. Entonces el tiempo ya empieza a operar contra nosotros. Eso como una medida. El punto regional. El punto de los Estados Unidos creo que quedó claro, y eso ya no puede negarse ni siquiera con insultos por las redes sociales, que el gobierno encargado y algunas personas no le hablaron claro a Estados Unidos. Que esos diálogos que se fueron manejando fueron un poco así como a la escondida, como a la tapada. Y nadie sabía y todavía no se sabe qué es lo que se estaba ofertando allí. Algo fue que luego de las palabras del señor Bolton, la gente del régimen se paró. Jorge Rodríguez se paró y dijo aquí no tengo nada que buscar. Es decir, que algo se le estaba ofreciendo que el discurso de Bolton detuvo en seco. Eso se puede colegir a partir de las declaraciones. Entonces tenemos ya por ahí dos problemas. Y el problema interno es un problema que sería el tercer factor o el tercer pivote de toda esta acción. Un problema complejo. ¿Por qué? Porque a Guaidó le ha pasado a escala mínima lo que pasó con la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional se escoge en el 2015, todos estábamos esperando una sucesión de medidas muy rápidas en los cuales con ese aval y con ese enorme soporte de más de dos tercios de la población íbamos a ver medidas clarísimas en torno a poder electoral, jueces. Entonces vemos después una Asamblea que a pesar de tener ese enorme poder se dejó escamotear a unos diputados, cayó en una especie de discusión bizantina donde las cosas no pasaban. Es que a la miniatura lo que ha pasado en estos siete meses es más o menos lo mismo. No hemos visto personas claves que pudieran representar al gobierno encargado en carteras como Cancillería, en carteras como Hacienda. Y hay un montón de talentos venezolanos en Venezuela y fuera de ella. Es decir, que pudiéramos discutir incluso aquí un gobierno fuera de Venezuela que podría tener a votantes importantísimos y empezar a coalicionar con las personas que fueron nombradas como encargados en diversos países. Es decir, que habría una estrategia. Pero cuando a mí se me preguntó hace unas semanas cuál es la estrategia en política exterior del gobierno encargado, yo tuve tristemente para mí que decir ninguna. No hay. Hay personas con mayor o menor talento en distintos países haciendo lo que algunos mejor o peor saben. Pero una estrategia común, una política directriz, hasta ahora infortunadamente no ha habido. Entonces recogiendo tres problemas. El problema de los Estados Unidos es que no hemos visto una claridad de hablarle a esos aliados importantísimos que tenemos. Y tercero, el factor interno, Daniel. Ahora, el problema de los Estados Unidos es que no hemos visto una claridad de hablarle que hay una situación que de alguna manera se ha mantenido durante el proceso que arranca el 5 de enero con la regulamentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Tenemos un mar de fondo, un telón, un backing de la situación venezolana, que son los distintos procesos electorales que en los principales aliados de la democracia venezolana se van a vivir o se están viviendo. El caso de Argentina, el caso de los Estados Unidos, donde ya arrancó la campaña electoral. Es el caso de probablemente Perú con la solicitud del presidente Vizcarra de un adelanto de elecciones. El es el caso de España, donde todavía no hay un gobierno constituido luego de unas elecciones y todo indica que pueden ocurrir dos catástrofes. Una, la repetición de las elecciones o una peor, que es un gobierno de coalición de izquierdas con la cosa más retardataria que hemos podido ver en los últimos años en España. Entonces, sumado a lo de Argentina, entendemos entonces que Venezuela se ha convertido prácticamente en un isu de campaña, lo que yo llamo en un arma arrojadiza. ¿Qué tanto de verdad hay en las declaraciones de las clases políticas de los países principales aliados cuando hablan de Venezuela? ¿Qué tan sincera está siendo la clase política de los Estados Unidos con respecto a su preocupación por Venezuela, por ejemplo? Bueno, es que la gente se da exactamente, nos da la misma importancia que nosotros nos estamos dando. Si desde los países afuera venga una oposición que se mete en unos diálogos bizantinos, que duran y duran mientras las personas mueren, Venezuela llegó a pasar de toda lógica. Entonces, dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, los defensores a ultranza, porque hay personas que toman esto a capa y espada y dicen, no, pero es que tú no entiendes. Aquí no se están manejando ninguna variable compleja, la variable más compleja es la muerte y se están muriendo los compatriotas. Había que coalicionar las fuerzas en el momento en que teníamos. La política tiene que ver en ese sentido, un poquito como el arte de la culinaria, como cocinar. Las cosas tienen un momento y si a usted se le pasa o se le quema o se le pudre o se le baja. Eso no funciona. Entonces, tienen un momento. Había un momento crítico allí que había que actuar precisamente cuando teníamos, cuando Juan Guayo tenía coalicionada esa fuerza. A mí se me invitó a la Deutsche Welle y recuerdo que la periodista me dice, ese señor se autonombró. Yo le dije, no, ese señor no se autonombró, ese señor lo nombra la Constitución. Y ahí estoy apelando a un sentimiento nacional que hubo en masa a partir de febrero, como tú dices, también en marzo, y que estaba allí. Entonces, en lugar de seguir eso, escuchamos a la señora Mogherini, nombramos a Noruega, que es un desastre. Es decir, ¿qué hace Noruega metido ahí? Es un petroestado, no tiene nada que ver con nosotros. Mire cómo está Colombia. Es decir, Noruega era de los últimos países calificados para todo esto. Nadie sabe quién y cómo fue que lo metieron allí. Entonces, caemos nuevamente en diálogos que se han venido dando además repetidamente en los últimos años y que todos llevan exactamente a lo mismo. Esto parece la canción de Giordano. Yo sé de mil caminos, pero todos conducen a un solo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? A fortalecer la tiranía, a pérdida de tiempo y a dilución del liderazgo. Entonces, volvemos nuevamente a encontrarnos en ese sitio, en esa especie de limbo en donde no avanzamos. Y entonces pasamos a ser segundo lugar para los países que no ven que nosotros tenemos premura en resolverlos. Entonces, muy bien lo dices tú. Incluso la palabra issue es una palabra difícil de traducir en español con la importancia que se le da en inglés. Es como un como un elemento de campaña, no como algo del menú de la campaña. Un tema más. Exacto. Infortunadamente, porque Venezuela no es un tema más. Es el tema junto con Cuba. Es desde allí, desde donde se manejaron ingentes cantidades de dinero para enriquecer a la familia Kirchner, para enriquecer a una cantidad de bandidos en Brasil con lo de Odebrecht y otra cantidad de cosas. Y todo el dinero de PDVSA, ese elefante gigantesco que fue sacrificado y de donde muchos han llevado tajada de lado y lado de la política venezolana. Entonces, aquí estamos en una situación muy complicada donde el tiempo está contra nosotros. Porque hay que recordar, Juan Guaidó también se le vence el periodo como presidente de la Asamblea en enero. Es decir, uno dice, bueno, pero falta mucho. Bueno, con otro diálogo de esto llegamos facilito a diciembre. Estos diálogos son una especie de maravilla para convertir el agua en baba y hacer que la cosa se vuelva una especie de extensión indefinida. Entonces, creo que es muy importante mirar al panorama geopolítico. Lo que tú has puesto en la mesa nos indica que el tiempo es una gran variable aquí, que el problema que tenemos son elecciones y no solamente elecciones, sino cambios en el mapa. Con Argentina como factor cambiado con Lula, quien están pretendiendo proveerle de un sobreseguimiento y hay mucho dinero en la calle para lograr eso. Imagínense ustedes a Lula con un sobreseguimiento al estilo de Chávez. Es decir, no pasó nada y el hombre está en la calle con la millonada de dinero que dejó ese señor atrás. Es que eso no lo detiene nadie. Colombia, ahí tiene usted. Nadie se le olvide que Duque fue un candidato que le ganó por poco a la izquierda y que Petro tiene capital con qué sentarse. Y hay gente que está dispuesta a apoyarlo porque ya no estamos hablando de un grupo nacional. Estamos hablando de ejes. Acá hay ejes de dominio. Hay ejes que van contra la democracia y la gente pretende no ver esto. Pero estamos en una situación muy grave y lo que hay que defender aquí, más allá de Venezuela, más allá de un problema local, es un problema de democracia. Lo que Estados Unidos tiene que abocarse ahorita es a que no se le encendie el continente mucho peor que en los 70 y los 80 con aquellas guerrillitas en El Salvador y eso. No, ahora estamos hablando de gente con millardos, con capacidad de dinero como nunca lo tuvo la izquierda ni en su mejor sueño. Ellos decían antes, vamos a conquistar el cielo por asalto. No, ahora lo pueden comprar. Ya no tienen que conquistarlo por asalto. Ahora lo pueden pagar. Ya tienen el dinero para hacer la posverdad, para hacer una cantidad de factores. Entonces estamos nuevamente en Venezuela, en donde en el sitio que nos hemos dado, es decir, un sitio de segundo lugar y nos hemos vuelto, muy bien dicho, un elemento, un menú de campaña ahí electoral para varios países. Ahora, Ivo, fíjate que hay una, dentro de todo esto, hay de alguna manera posibilidad de fijar responsabilidades. En efecto, no sabemos hasta dónde y hasta cuándo la clase política latinoamericana que parece tener las mismas falencias y carencias que la clase política venezolana, si lo vemos en un microscopio, así parece. Pero nosotros tenemos una situación en este momento. Se han dado recientemente más nombramientos por parte del presidente interino Juan Guaidó. Pero los nombramientos que se han dado todo este tiempo nos revelan algo. Nos revelan que pareciera que los partidos políticos que forman parte, que le dan el piso a Juan Guaidó, no han entendido que todos los nombramientos que se hagan deben ir orientados hacia el cumplimiento de la ruta que el propio Juan Guaidó ha marcado. Y el primer punto de esa ruta es el cese de la usurpación. Entonces uno no entiende cómo en vez de asumir eso como un compromiso se asume, y porque si tú vas a nombrar unos embajadores para convencer al mundo de transitar y apoyar la ruta para el cese de la usurpación, lo lógico es que esos embajadores que se nombren tengan la capacidad diplomática, el conocimiento de la materia, el conocimiento del país al que van, ser además reconocidos por los países donde llegan como personas vinculadas al quehacer diplomáticos, que tengan la que sepan entrar en una cancillería y se les conozca en el cuerpo diplomático en cada país, sino que se trata entonces todo esto de un reparto de partidos. Bueno, dale 10 a tal partido, dale 5 a aquel y reserva aquella cosa. Y además de eso, el caso de los nombramientos grandes, sin ánimo de demeritar a nadie, pero el señor Ricardo Haumann, para poner un ejemplo base con el señor Ricardo Haumann y el señor Fernando Martínez Motola, de cuyas capacidades, no tengo por qué dudar, fueron ministros en el año 89. O sea, estamos hablando de hace 30 años. No ha nacido nadie en 30 años. No se ha graduado nadie en 30 años. Venezuela se detuvo en el tiempo, independientemente de que la de que la capacidad de la experiencia sea importante, pero pero por qué razón se le dio oportunidad de hacer las reformas del año 89 a unos jóvenes de 30 años, como eran ellos en aquel momento. Y en este momento en el que estamos con un presidente de 35 años, tenemos que buscarnos entonces a los mismos de hace 30 años, pero con 30 años más. O sea, que por qué no hemos o sea, que qué está pasando? Por qué no hemos comprendido el tamaño de esta de este reto? Bueno, hay muchos planteamientos ahí en la mesa, Daniel. La situación se ve, repito, complicada e insisto que es por el tiempo. Empiezo por el primer punto que dejaste. El liderazgo latinoamericano. Sí. Latinoamérica sufre en estos momentos de carencia de formación de generaciones de relevo. Eso lo vemos en el caso de Chile. Eso lo vemos en el caso de Brasil. Lo vemos en el caso de Argentina. Muchos de ellos son empresarios, es decir, personas que vienen de una carrera relativamente exitosa en las empresas y luego de haber hecho casi todo lo posible en todo el mundo empresarial. Dicen, mira, porque no hago yo una carrera política y algunos la han hecho con mayor o menor talento. Eso no se puede discutir. El problema es que la política tiene un factor subgéneris y que requiere, igual que la gerencia privada, requiere la gerencia pública un proceso de educación. Venezuela ese proceso lo rompió y paga las consecuencias de ello. De hecho, nosotros pasamos de un presidente octogenario a un hombre de 40 años. No saltamos la generación del medio porque fue una cosa pues que pensamos que era natural y que eso debía ser así. No, los partidos dejaron de ser escuelas, se convirtieron en agencia de lobby. Y eso en un poco más o menor medida ha pasado en otros países. No se pueden hacer unos paralelismos claros, pero estamos sufriendo eso. Y yo creo muy personalmente que se ha subestimado el problema de Venezuela, no como Venezuela en sí, sino los factores que están llevando a la destrucción de las democracias y al debilitamiento progresivo de las democracias en el continente. Hay mucho dinero suelto para debilitar las democracias. Y yo creo que eso es uno de los grandes temas que está pasando en estos momentos. Eso me preocupa enormemente. Como segunda medida, respecto a lo del gabinete que tú estás diciendo, el problema de ese gabinete, volvemos al punto inicial, es que hubiese sido una medida que había que tomar al principio, nombrar inmediatamente unas carteras para así como tener representantes, tener estos personajes en las carteras, ya que se tiene algún dinero y algún capital, poner a esas personas a moverse en el mundo, a que vieran. Había que tener un venezolano metido día y noche en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Había que tener un venezolano día y noche metido en Bruselas. No los vimos. Entonces, ¿qué pasa? Que en fútbol el que no hace goles se lo hacen. Aquí hay que entender una cosa. La tiranía venezolana tiene como llave la cancillería cubana. Esos son puros pesos completos en diplomacia en Europa. En Estados Unidos no pintan mucho, pero en Europa la mueven con todas. ¿Por qué? Porque no hay cosa más que le guste a un europeo que una revolución por televisión. Y los cubanos han vivido de vender esa fantasía con las negritas caribeñas y los cigarritos y los botellitas de ron a todo el mundo. Entonces, aquí hay mucho peso. Eso habría que contrarrestarlo con inteligencia, con capacidad. Pero no es eso lo que vimos. Repito, no hubo, no ha habido hasta ahora una coherencia de política exterior. Y eso no le compete solamente a Guaidó, sino a un equipo de gobernantes que estuvieran asesorándolo. Eso no se ve tampoco. Lo que vemos es una especie como de inercia. Repito, se fue a un diálogo. ¿Qué se habló en el diálogo? No sabemos. Aparte del diálogo, ¿qué otra cosa hemos hecho en coherencia? No mucho. Incluso, lo que tú dijiste me parece a mí un punto que hay que vindicar. Al principio se nos vendió un paquete a todos los venezolanos y se nos dijo el paquete tiene tres pasos, señores. Ese es la usurpación, gobierno de transición, llamado a elecciones libres. El propio Guaidó y lo traicionan las redes sociales cada rato. Salían unas declaraciones, creo que son de marzo, donde decían nosotros no vamos a ningún diálogo. ¿Por qué? Porque ya veníamos escaldados de la mentira, de los otros diálogos. Eso es una franquicia que inventó un sujeto tan artero y ladino como Zapatero. Un sujeto que ya se sabe para quién juegue qué es lo que busca. Entonces, caímos nuevamente en eso. Entonces, este señor se ve traicionado por la realidad. Nos engañaron nuevamente. El proceso es realmente oscuro y supuestamente se tejía la imagen que esta oscuridad era porque había una sapiencia de fondo. Mentira. Mentira. No se sabía nada. No había ningún conocimiento y no lo hay. No hay norte y tenemos que producirlo. Producir políticas sencillas. Esto no es ningún misterio. Se trata de salir de una tiranía y nuestros aliados virtuosos son las democracias de Occidente. No hay más. Entonces, hay que hablar claro. Si Venezuela le hubiese hablado claro a Europa, Europa no seguiría imponiéndonos líneas de pedirnos un diálogo. Ni siquiera el Papa se atrevería porque estaríamos claros. Porque nosotros hemos perdido una generación en esto de los diálogos y esta perdedera de tiempo. Hemos perdido un país. Tenemos que salir a buscarlo y hablarle claro al mundo. No queremos más diálogos. Queremos es la responsabilidad para proteger. Queremos que a la tiranía se le aísle económicamente. Y la gente que dice, no, esas sanciones no funcionan. Vean cómo han funcionado. Vean cómo han hecho que reaccione esta gente en cuestión de horas. Ahí están haciendo lo que pueden, metiendo presos o sacándole la inmunidad a los diputados como puedan, reaccionando. Son pancadas de ahogados, si lo quiere ver así. Pero son pancadas que pegan duro y la están haciendo. Entonces, nosotros por nuestra parte teníamos que coalicionarnos en torno a eso. No se hizo. Se agudó la cuestión. Fuimos a Oslo. Fuimos a guardar. Es decir, todo ha sido una cadena de errores. Prácticamente la comedia de los errores. Solo que esta comedia no da risa, sino que mucho llanto y dolor es lo que queda. Ahora, ya para terminar, hijo, y no abusar más de tu tiempo, mi pregunta, que es la pregunta que normalmente le hacen a uno mucho, ¿no? El fin está cerca. Esto se está acabando. O como dijo Churchill aquella vez, no es el principio del fin, sino el fin del principio. Sí. Para eso tengo que apelar a una cosa que dijimos antes. Venezuela ha transitado ya más allá de toda lógica posible. Por experiencia se sabe que los regímenes socialistas no tienen fines, sino desenlaces. Es decir, como son regímenes parásitos que viven de consumir lo que ya existía y de consumirse a sí mismos, llega un momento en que se caen como castillo de galletas. Ahora bien, ha habido tanta ayuda voluntaria o involuntaria de este lado para que ese castillo de galletas no se termine cayendo, que realmente uno se impresiona. Uno dice, bueno, señores, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué con la claridad con que nos han hablado los asesores de Estados Unidos, las personas de otros países, por qué no aprovechamos eso y forzamos medidas mayores? Podemos hacerlo. Es decir, no es una fantasía, no es que estos sí saben y por eso actúan así. Cualquier persona que llame en este momento un diálogo de Venezuela o no sabe lo que está haciendo o sí sabe y está manejando una cosa más siniestra de fondo. Entonces, uno lo que tiene que decir aquí, señores, estamos claros, nos queda mes y medio para que Macri se vaya de Argentina si se repite esto. Ojalá se manifieste la tendencia histórica que las segundas vueltas favorecen a los presidentes. Pero si no es así, vamos a tener este señor Fernández que simplemente es una especie de marioneta educada de los Kirchner, de ese clan Kirchner que se forjó durante décadas y millones de dólares. Es decir, tenemos un problema muy serio que atañe a Argentina, que atañe al Mercosur y a todos los países vecinos. Perdemos un aliado importantísimo, quedamos muy debilitados y el tiempo va contra nosotros. Ya lo dijiste muy bien, Daniel, porque estamos en medio de procesos electorales y ahí cambian las prioridades, porque todo político piensa en ese caso primero en su ombligo y después en los demás. Es decir, primero tengo que sobrevivir yo y después ver ese ayudo a los demás. Y el señor Trump, con todo lo que pueda querer ayudar a Venezuela, está bailando en un tucero dentro de los Estados Unidos y tiene que meterle cerebro a esa campaña. Igualmente los otros mandatarios. Así es. Ivo, gracias por esta explicación. Te agradezco muchísimo haber tenido tiempo para atenderlos. Gracias por esta oportunidad y como siempre, pues un gran y cordial saludo a toda la audiencia. La entrevista, la conversación que más temprano tuvimos por el profesor Ivo Hernández, siempre pertinente. Yo quedo agotado después de todas estas cosas. Sigo con mi pregón. Necesito vacaciones. Quiero vacaciones. ¿Para dónde me voy? La gente de Europa bajo costo me está ayudando a pensar, me está ayudando a ver a dónde me voy a ir, cuántos días me voy a ir, que me salga barato todo eso. Yo le recomiendo a usted que si usted está fuera de Europa y quiere conocer Europa, piense en Europa bajo costo. Tiene sus números telefónicos, tienen oficinas en Chile, en Perú, en Colombia. Pueden atenderse también desde cualquier otro país fuera de Europa a través de sus, los números que tienen allí en pantalla, a través de WhatsApp. Igualmente a través de sus redes sociales, Europa bajo costo. Con el bajo costo me voy a tener que ir, porque yo de alguna manera tengo que relajarme después de todas estas cosas. Vamos a ver si se puede. Ojalá que se pueda. Lo que no se va a poder es que Chávez vuelva, porque se murió. Y como se murió no vuelve. Yo sí vuelvo mañana. Mañana es viernes. Mañana, mañana es viernes. Yo vuelvo mañana. Y bueno, vemos que nos inventamos mañana, que la cosa es más relajada. Gracias a todos por estar allí. Nos vemos en el próximo Fuera de Oro.